Buenas tardes, ustedes estudiantes, buenas tardes compañeros y compañeras de esta generación. Bueno, recuerdo un chico de 15 años con muchas multitudes, entre ellas, si no es que la más sobresaliente, la certera a la sexualidad. Recuerdo que este chico leía sus libros de texto gratuito una y otra vez en los temas de sexualidad. Algunos maestros tocaban este tema, otros no. Pero él, desde sus 15 años se propuso, cuando pierda la virginidad, tiene que ser con un hombre. Y así se hizo su gran sueño realidad. Aunque claro, por la gran falta de información, esta primera experiencia fue una gran pesadilla. Más grande, a los 18 años, después de ver programas de sexualidad en la televisión, este joven ya sabía un poco más sobre el tema. Dicho joven, al salir del clóset, al iniciar su carrera profesional por la danza, por una carrera dedicada al arte, comenzó a darse cuenta que la mayoría de las personas le temen a lo diferente, a lo que se sale de las reglas. ¿Qué pasa cuando la gente le teme a algo? ¿Se vuelven intolerantes? ¿Empiezan a señalar a otras personas y dicen sin pensarlo? Cuando realmente el enemigo no está allá afuera, el enemigo es uno mismo. Cuando pasó este joven, el estatico, se cerró a su mundo, alejándose de profesiones, grupos, incluso a la comunidad LGBT, y hasta en su misma escuela de arte, decidieron alejarse de sus compañeros. Se sentía un total inadaptado, un borreo inadaptado. Porque simplemente no seguía a los ideales de los demás. Pasaron algunos años, y a este borreo inadaptado, solo se sentía bien en la compañía de su mejor amiga, la cual no lo juzgaba ni dañaba con comentarios vivientes. Hasta que a los 21 años, lo invitaron a tomar. De educadores y educadoras en virtualidades humanas. En este punto, conocidos, conocidos psicólogos, trabajadores sociales, feministas, homosexuales, transgéneros, lesbianas, comunicólogos, estudiantes, maestros. En fin, toda una variedad de personas. Y todos estos seres humanos, obviamente, no pensaban igual que él, porque cada cabeza es un mundo. Pero tenían un fin en común, la preocupación por una buena educación sexual, por realizar un cambio en una sociedad que carece de información, pero en la cual abunda la doble moral y los prejuicios. Por lo tanto, ahora que nos graduamos, me gusta pensar que todos queremos realmente realizar un cambio. Tal vez muy pequeño, o muy grande. Pero créanme, que al llegar a un lugar y exponer un tema acerca de sexualidad, o simplemente responder una pequeña duda de un alumno o de una persona, habrá al menos un borrego inadaptado, o una joven adaptada, que como yo, que en toda su vida no se ha sentido parte de este mundo, parte de este planeta, y al ver entrar a alguien que practica de los mismos intereses que tiene él o ella, créanme, que salvarán al menos a una persona o muchas. Porque no por nada, en los últimos 30 años, el índice de personas que se quitaron la vida aumentó en un 300%. Muchos de estas personas son jóvenes que sufren acoso en las escuelas, y al no sentirse escuchados, atendidos, la salida más fácil que encuentran, ya sabemos cuál es. Por lo tanto, salgamos de aquí y tal vez no salvaremos el mundo, pero salvaremos al menos una vida. Gracias, Paul, por hacer que volviera a mi gente en los seres humanos. Gracias. Gracias.